Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como lo hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindabas Es el amor y la pasión Es la historia de un amor Como lo hay otro igual Que me hizo comprender Todo el amor y la pasión Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré El amor y la pasión El amor y la pasión Todo el mal